Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy empezó la primavera, ¿lo sintieron? Vamos a hacer este de la quinta Olimpiada Femenil de Matemáticas de la categoría Koala los problemas 9 al 12. ¿No? Esto está mal, ¿verdad? El 9 ya lo hicimos. Vamos a hacer del 10 al 12, es decir, 10, 11 y 12. Son los últimos 3 problemas de la categoría Koala y entonces vamos a pasar a la categoría Walabi. ¿Ok? Entonces, dos cosas bien sencillas. La primera es que mañana están los resultados de la primera etapa. Luego damos más detalles de eso, pero algunas a lo mejor todavía no llegan sus exámenes, entonces vamos a ver qué pasa. No hay que preocuparnos luego, luego. Y la otra es que seguimos, si tienes ganas, de grabarte resolviendo uno de los problemas de la Olimpiada de Toño, de la quinta, de cualquiera de las 4 categorías. Nos encantaría que lo hicieras, que nos lo mandara y que lo pudiéramos compartir con todos los demás. ¿Ok? Muy bien. Entonces estos son los últimos 3 problemas. Están variaditos y están interesantes para hacer lo que decidimos ponerle a niñas de primaria. Entonces, acá va. Dice, ¿cuál es la cantidad mínima de movimientos que se requieren para llevar un caballo de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha de un tablero de ajedrez? Entonces, voy a dibujar mi tablero de ajedrez, que siempre voy a dibujar. Entonces, problemas en tableros de ajedrez son muy comunes. En realidad, no me parece que tenga ventaja alguien que sepa jugar a ajedrez, alguien que no más está conociendo esto por primera vez. Salvo, obviamente, pues la familiarización con las cosas y con... Por ejemplo, estamos moviendo un caballo, entonces, pues la gente que ya ha jugado ajedrez, pues no es muy complicado decirles que el caballo se mueve en L. Por ejemplo, hace un movimiento así, o hace un movimiento... Uy, es exactamente lo mismo. O hace un movimiento como este, este, en L. ¿Sí? Ninguna de estas es una L, la L habría sido así, pero... Ustedes que ya saben jugar ajedrez, ¿entienden? Entonces, nuestra nota dice que se mueve de una esquina opuesta a la otra en un tablero de 2 por 3 o de 3 por 2. ¿Sí? Entonces, esperamos que eso haya sido suficiente. Entonces, no es súper, súper necesario, pero, este... nos ayuda a acordarnos que la diagonal, o al menos las dos esquinas opuestas en un tablero de ajedrez están pintadas del mismo color. Como empezamos en negro y queremos terminar en negro, nuestra cantidad de movimientos tiene que ser par. Porque cuando hacemos el movimiento de un caballo... Mi caballo... Cuando hacemos el movimiento de un caballo, pasamos de un color a otro. ¿Sí? Entonces, si estamos en negro, vamos a pasar a blanco. Si estamos en blanco, vamos a pasar a negro. Entonces, la cantidad de movimientos es par. Entonces, con 2 no se puede realmente. Vamos a ver qué pasa con 4. Si hacemos 4 movimientos, tratando de mantenernos sobre la diagonal, este... Fíjate que el caballo avanza 2 en una dirección y 1 en la otra dirección. Entonces, si los alternamos, solo por tratar de mantenernos en la diagonal, si nos alternamos, este... Vamos a avanzar, este... Pues 2 y luego 1, y luego 2, pero en la otra dirección, y luego 1. Entonces, con una pareja de movimientos, hemos avanzado 3 en una dirección y 3 en la otra dirección. Si hacemos otra pareja de movimientos, o sea, lo más lejos que podemos estar después de dos movimientos es 4 en una dirección y 2 en la otra, pero eso no está cerca. Lo más... Si hacemos una pareja más de movimientos, podríamos ya hacer otros 3 y otros 3. Es decir, movernos 6 y 6. Pero queremos movernos 8 y 8. ¿Sí? Lo más que podríamos movernos sería 8 en una dirección, pero nada más 4 en la otra. Y eso no nos llega. ¿Ok? Eso quiere decir que no se puede con dos movimientos y no se puede con 4 movimientos. Entonces, si pudiéramos hacerlo con 6, pues ya acabamos. Esa es la menor cantidad. Y aquí va una manera de hacerlo con 6. 3, este... 4, 4, 5, ah, es que perdón, me asusté. Este, aquí empezamos. Entonces es 1, luego 2, luego 3 para acá, luego... ¿Dónde lo había puesto? Lo voy a poner acá, 4, luego lo voy a poner acá, 5, y luego ya podemos llegar hasta acá, 6. ¿Sí? Entonces esa es una manera de hacerlo con 6 movimientos. Pero el problema ni siquiera te pide que nos muestres cómo hacerlo. Nos pide cuál es la cantidad mínima. Entonces, pues ya vimos que no se puede con 2, no se puede con 4, y si hay una manera de hacerlo con 6, hay muchas maneras de hacerlo con 6. Entonces, la respuesta a este problema era 6. ¿Ok? Entonces, pues es en realidad un juego de, pues entender estas indicaciones y, pues de jugar un rato. vamos a el siguiente problema, el problema 11. Dice que en el siguiente cuadrícula se tiene que el área del cuadrilátero es de 2016. Este es el cuadrilátero. Entonces, esta área es de 2016 y queremos saber el área del triángulo, que es esta de acá. Entonces, vamos a tratar de encontrar cuál es el área de un cuadro. Eso es lo que siempre usamos para resolver esta clase de problemas. Y entonces, lo que vamos a hacer es encerrarlo aquí. ¿Sí? ¿Por qué lo encerramos aquí? Porque podemos entonces dividir en algunos rectángulos. Por ejemplo, este, este, y este. Y si se fijan, de esos 4 rectángulos, este de aquí es un cuadrado, no importa, es también un rectángulo. Este, encontramos 4 rectángulos que forman el rectángulo grande, el que tiene el margen del rojo. Y las líneas de nuestro cuadrilátero son las diagonales. Eso quiere decir que para cada uno de estos es la mitad. Entonces, en este de aquí, este que estoy marcando un poco más de rojo, es la mitad de este rectangulito de aquí. ¿Sí? Entonces, este de acá es lo mismo. Esta es la mitad de este, esta es la mitad de este cuadrado, y esta es la mitad de este de acá. Entonces, 2016 es la mitad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados. Eso quiere decir que 4 cuadrados son 2016, y entonces, un cuadrado es, pues, la mitad, 1008. ¿Sí? Ahora queremos resolverlo para este triángulo sabiendo que un cuadrado, pues, es este, ¿cuánto dije? 1008. Y ahora lo vamos a hacer, pues, igual, pero al revés. Nos concentramos otra vez en ese cuadrado, pero ahora vamos a tratar de ver, este, porque en este caso es un poco más sencillo, el área que no está ocupada. El área que no está ocupada, es primero, este de aquí, que ya lo hemos visto, este de aquí, pues, es la mitad de uno como estos. ¿Sí? Es la mitad, solo está girado. Entonces, si estos son dos cuadrados, aquí son dos cuadrados, este de aquí representa un cuadrado. Y entonces, este de acá, que es la misma figura, pero girada, pues, es otro cuadrado. Y este de aquí, es medio cuadrado. Entonces, de los cuatro cuadrados que teníamos, uno, dos, tres, cuatro, le vamos a quitar un cuadrado por este triangulito por este triangulito de abajo, le vamos a quitar un cuadrado por este triangulito de arriba y le voy a quitar medio cuadrado por este de acá. entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es un cuadrado y medio. ¿Sí? Entonces, si un cuadrado es mil ocho, este medio cuadrado es quinientos cuatro y entonces la respuesta es mil quinientos cuatro. ¿Sí? Astro me vino a informar que cometí un error. Este seguro ustedes ya lo vieron en casita. aquí había que dividir entre cuatro y yo dividí entre dos. Entonces, la cuarta parte de dos mil dieciséis pues no es mil ocho, esa es la mitad. La cuarta parte es quinientos cuatro. Entonces, medio cuadrito no es quinientos cuatro, es doscientos cincuenta y siete. ¿Sí? ¿Sí, Astro? No, ¿verdad? No se divide. La mitad es doscientos cincuenta y dos. Y entonces, si nosotros sumamos cuadrito y medio, pues no era mil quinientos, no sé qué escribí, son setecientos cincuenta y seis. ¿Sí? Gracias, Astro. Entonces, la respuesta para este problema son setecientos cincuenta y seis centímetros cuadrados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer ya nada más el último problema. Tiene un grupo de cinco amigas que son... no son solo cuatro, ¿verdad? Ah, no, sí, son cinco. Este, es este... Yareli, Mónica, Mariana, Verónica e Isabel. ¿Sí? Entonces, cada una de ellas está recitando una de las tablas del número. Entonces, por ejemplo, Yareli está diciendo la tabla del tres, pero le está diciendo desde tres por uno hasta tres por cien. Entonces, Yareli va a decir cien números. ¿Sí? Mónica también va a decir cien números. Va a decir la tabla del cinco desde cinco por uno hasta cinco por cien. Mariana también va a hacer lo mismo, pero con la tabla del siete. Este... Verónica con la tabla del nueve e Isabel con la tabla del once. Entonces, cada quien va a decir cien números entre las cuatro, cada una... entre las cinco, perdón, van a decir quinientos números en total. Y queremos saber cuántos de los números que dijeron terminan en nueve. ¿Ok? Perfecto. Entonces, es más que nada una cuestión de repasar las tablas. Entonces, no sé si me va a tomar mucho tiempo, pero le voy a poner pausa para no hacerles perder el tiempo. Aquí están los primeros diez números que dijo Yareli. Esta es la tabla del tres como la conocemos. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Quince, dieciocho, veintiuno, veinticuatro, veintisiete y treinta. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero es algo bastante bonito. La tabla del tres da la vuelta completa en los dígitos finales. Entonces, hay uno que termina en cero, el treinta, en uno el veintiuno, en dos el doce, en tres, pues el tres, en cuatro el veinticuatro, en cinco el quince, en seis el seis, en siete el veintisiete, en ocho el dieciocho, y en nueve el nueve. Entonces, la tabla del tres recorre todos los dígitos finales posibles y únicamente uno de ellos termina en nueve. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan rápido de la tabla del cinco, pues es cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta. Pues esa no recorre los dígitos de la misma manera. La tabla del cinco solo termina en cinco y en diez. Entonces, aunque Mónica, sí, perdón, en cero y en, iba a decir en cero y en diez, en cero y en cinco. Entonces, aunque Mónica también haya dicho cien números, pues no dijo ni uno solo que termine en nueve, porque todos sus números terminaban en cinco y en cero. Vamos a ver qué pasa con las tablas de las demás. Este, ¿sabes las tablas? Nos voy a hacer la misma cosa. Un segundo. Listo. Aquí están otra vez los primeros diez términos de cada una de las tablas. Ustedes seguro que ya se habían dado cuenta que la tabla del uno también recorre todos los dígitos. Dije tabla del uno, pero es la del once. Entonces, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y cero. Si le vuelvo a sumar once, pues va a ser uno otra vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis y así. La tabla del nueve, seguro que también ya habían visto que recorre todos los dígitos, porque empieza en cuenta regresiva. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, cero. ¿Sí? Entonces, si sumamos nueve, va a ser otra vez nueve, si sumamos nueve, va a ser otra vez ocho, luego siete, seis, y así se va a estar repitiendo. La tabla del siete también da toda la vuelta. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Y eso quiere decir que se va a estar repitiendo de esta manera cuando sumemos más y más números, porque siempre estamos sumando el mismo. ¿Sí? Para obtener el siguiente múltiplo de siete tengo que sumar siete, setenta y siete, luego sumar siete, ochenta y cuatro, sumar siete, noventa y uno, y así, y así, y así, y así, y así, ¿sí? Entonces, fíjense, setenta y siete, ochenta y cuatro, noventa y uno, noventa y ocho, ciento cinco, ciento doce, y así, ¿no? Así nos vamos. Entonces, en cada diez números, ¿cuántos terminan en nueve? Pues para Yareli fue uno solo, para Mariana fue uno solo también, para Verónica fue uno solo también, y para Isabel fue uno solo también. Cuando cada una de ellas diga otros diez números, va a decir otro que termina con nueve. Para Verónica es el que sigue, por ejemplo, el noventa y nueve. ¿Sí? Pero para Isabel va a ser hasta el ciento noventa y nueve. ¿Sí? ¿No? Ah, es que esto no es, esto es ciento diez. Ciento diez, perdón. Entonces va a ser hasta el que doscientos nueve. ¿Sí? Yareli va a ser en el treinta y nueve, y Mariana va a ser en el ciento diecinueve. ¿Sí? Y cuando vuelvan a decir diez números, van a decir otro que termine nueve, y así, y así, y así, y así. Ellas dicen cien números, que es diez veces diez. Entonces cada una de ellas va a decir diez números que terminan con nueve. Entre las cuatro, pues van a decir cuarenta. Cuarenta números que terminan en el dígito nueve. ¿Ok? Entonces, este ya fue todo el examen Koala. Ya teníamos un par de años sin hacerlo, pero en esta Olimpiada sí repetimos problemas a través de las categorías. Entonces a lo mejor en el siguiente examen hay alguno repetido. No importa, los vamos a hacer todos los doce problemas de Wallabies, lo que vamos a hacer después. Bueno, pues, breve recordatorio, mañana están los resultados. Y si quieres subir un video de ti resolviendo un problema, mándalos. Este gastro quiere ver el video. Ah, puedes usar una marioneta si tienes una. Tu cachorrito, si te dejo. Saludos.